y bueno, esto realmente nos conmociona como sociedad civil guatemalteca porque hay muchas madres de familia y núcleos familiares que están luchando por ser padres, por lograr pues dar a luz a un niño, una mujer que desea con todo su corazón ser mamá, pero hay casos contrastantes completamente. Ayer teníamos el caso en particular del abandono de una bebé o de un bebé en Tecpanche y Maltenango, ya se está investigando el caso porque se ha vuelto esto muy común lamentablemente y un experto nos da a conocer las posibles sanciones que esto podría conllevar para la madre de familia o la persona que haya dejado a su suerte a un pequeño indefenso. La periodista Mabel Saucedo nos habla del tema, lo aborda y nos lo explica. Adelante Mabel, ¿cómo estás? Así es, compañeros y televidentes, y es que ayer le informábamos de que se localizó a un recién nacido sin vida. Aparentemente este menor fue abandonado en un área verde a un costado de la carretera en Tecpanche y Maltenango. La pregunta para muchas mujeres que no quieren tener a sus hijos o no quieren hacerse cargo de ellos es cómo entregar a un bebé pero sin privarle de sus derechos, sin privarle a la vida, sin privarle de otras situaciones. Para ello hemos llegado hoy al Consejo Nacional de Adopciones, nos acompaña Rubén Cepeda, licenciado, para que usted nos pueda indicar cuál es el proceso correcto que las mujeres podrían seguir si en algún momento no quieren hacerse cargo de sus hijos. El Consejo Nacional de Adopciones presta los servicios gratuitos en el programa de Madres en Conflicto con su Maternidad a aquellas mujeres que no se sienten capaces de enfrentar esa maternidad y cuidar a ese bebé que ya nació o que está por nacer. Repito, este servicio es totalmente gratuito, se hace desde el punto de vista de la mujer, no se les juzga porque querer entregar a un niño en adopción buscando un consejo es lo mejor que puede ocurrir, a diferencia que lo vayan a abandonar en un terreno baldío y que este niño fallezca, como ha ocurrido ahora con este caso. ¿Qué ayuda van a recibir? Pues en principio se les va a orientar sobre el aspecto psicológico, se va a buscar humanitariamente cuáles son las causas que están generando ese conflicto con esa maternidad, por qué no quieren tener a ese bebé. También se les va a orientar sobre la situación legal que va a brindárseles y el acompañamiento psicológico principal para que ellas puedan hacer una entrega segura. La única alternativa que se tiene es que se tome conciencia que en principio se va a respetar el derecho a la vida de este niño y segundo, la madre también va a tomar la mejor decisión porque para la sociedad podrá señalársele a esta persona que quiere deshacerse de su niño. Sin embargo, es necesario tener ese apoyo para que se tome una decisión consciente. ¿Cuántos casos de localizaciones de bebés con vida tienen registrados en lo que va del año y en qué áreas es la mayoría? El Consejo Nacional de Adopciones tiene conocimiento que a la fecha van más de 20 bebés que han sido abandonados y no contando los que han encontrado, los bebés que se han encontrado sin vida. Estos fenómenos se da generalmente el abandono de niños acá en el departamento de Guatemala y en la zona occidente. Hablamos de Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y otros departamentos. Es por ello que también nosotros tratamos de brindarle la información a todos estos sectores de manera focalizada para que las personas comprendan que buscar el consejo para querer dar al niño en adopción no es delito y que se quiten de la mente que por querer buscar esa ayuda puedan quedar detenidas, que ese es uno de los temores de las mujeres, que puedan ser llevadas a la cárcel por querer ir a entregar a su niño en adopción. Eso no va a ser así, al contrario, se le va a dar ayuda, pero es diferente que lo abandonen en un lugar donde el niño pueda fallecer. ¿A dónde pueden comunicarse las mujeres, las mamás que tienen este tipo de conflicto con su maternidad? Pueden comunicarse directamente al 2415-1600, repito, 2415-1600, por nuestra página web. También pueden accesar www.cna.gov.gt y buscarnos en las redes sociales como Facebook, que también desde allí les hacemos el enlace para que puedan ser atendidos de manera gratuita por nuestros profesionales. Para finalizar, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes están en disposición de ser adoptados? Actualmente estamos por ubicar a 287 niños que están esperando un papá y una mamá, de ellos más de 260 son niños comprendidos entre 7 años, 8 años, grupos de hermanos, que pueden ser 2, 4 o 6 hermanos y niñas y niños con discapacidad o con necesidades médicas especiales. Entonces, apelamos al corazón de las personas para que cuando piensen en adoptar, no solo sean bebés, sino también niños que, como repito, ya tienen más de 7 años de edad. Gracias, Rudy Cepeda, por estos detalles en la información. Y es que es preciso destacar que con relación al hallazgo del cadáver de este pequeño recién nacido, según los bomberos municipales departamentales, al momento de su localización, el bebé no tenía ninguna cobija y estaba abandonado incluso con su cordón umbilical y la placenta encima de un costal. Entonces, fue la localización que se realizó ayer, por lo cual también se hace ese llamado a que no se abandone a los pequeños, sino más bien se entre a lugares como el Consejo Nacional de Adopciones para evitar este tipo de situaciones lamentables. Así que es parte de la información que tenemos en cámara. Diego Ulin, volvemos con ustedes. Gracias, Mabel. No hay soluciones para este tipo de situaciones. Lo último debe ser negarle a un bebé la oportunidad de vivir, de nacer y sobre todo de tener un hogar. Así que estaremos más adelante abordando el tema con expertos en psicología que nos pueden ayudar a comprender qué pasa por la mente de una mujer para abandonar así a quien es parte de su propia vida. Gracias. Gracias.